Porque mira, es como yo se lo dije a la Kaylin también, se lo dije en un mensaje, se lo dije, o sea, de que yo, o sea, de que yo lo único que le deseo a ella es suerte y que sea feliz con quien ella quiera, o sea, y yo voy a ser feliz con quien yo quiera y pues, primeramente Dios y más en adelante. Ajá, les digo de que sea con terceras personas, así no a mucha, porque o sea, me causan problemas a mí tanto, porque o sea, de que yo no quiero problemas también, como les digo, si igual a Wender le digo yo, de que gracias por el tiempo de que me dio de trabajo, pero ahí sí de que. O sea, yo llegué al momento de que, o sea, de que ya vamos, o sea, de que todo termine acá. Ya se acaban las gallinas, decían todo. O sea, de que, mira, eso es otra cosa también que quería aclarar, la cosa de las gallinas, una vez fue que ella me llamó y que fui a comer allá y ni me comí, mira, es otra cosa de que, sabes, las personas hablan solo porque tienen boca o si uno le dijera sus cosas también se van a malear, pero o sea, de que yo nada más le digo a la Kaylin, de que, o sea, yo una vez llegué y sabes que me, solo el caldo me tomé yo, ni el pollo le toqué, ¿por qué? Porque yo con pollo si no como casi, a mí los pollo, mira, un pedacito me como y ya me van a ganar. Pero o sea, yo como digo, ustedes, o sea, nosotros vivíamos del chisme y me vale madre, o sea, lo que ustedes hablen, pues, ahí sí de que. Ustedes tiraderas, tiraderas. A mí me vale, baboso, o sea, yo voy a estar en mi trabajo tranquilo y ahí ustedes hablen lo que quieran de mí, pues, ustedes sabrán lo que van a hablar y lo que van a hacer. Me mandan mensajes, dicen de que hoy, hoy como por la culpa de, 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 de Robinson, la Kaylin ya no recibía ayuda, la gente ya se le iba en contra y hoy dice que, hoy mejor, dice que por eso que la Kaylin lo dejó a él. Y va para esas personas, pero ahí, ¿quién está dejando a quién exactamente? Y mire, y va para esas personas también de que tanto decían de que, de que Robinson deja Kaylin, de que Robinson aquí que es un mantenido que no sé qué, pues ahora para que vean este mantenido ya no va a seguir con ella como ellos lo decían. O sea, se las dejo libres, si ellos quieren apoyarla, pues, que la apoyen y los que no, pues, no. Y como digo, si ellos creen de que yo le hice a ella de que bloqueara a la persona que dicen que bloqueó, yo por ningún momento pasó por mi mente decirle a ella, mira, bloquea a tal persona, bloquea a tal persona, tampoco. Y ahí está ella, si ella. ¿Vos sabías de un video que ella había mandado así? ¿Cómo dijeron? Sexy. Sexy. Yo no dije eso, ¿a quién se lo dije? No, hombre. Que así estaban diciendo que también vos se lo viste en vos. No, así estaban mandando mentales. O sea, estaban comentando. Sí, que porque vos sabías. No, pero es que mira, yo de eso, a mí me da igual, si ella lo hizo o no lo hizo, pues, a mí me da igual porque yo ya no voy a tener nada. ¿Pero te mandaron algo a vos o no? A mí no me mandaron nada. Porque yo no sé si fue la Moreira que comentó, es que ella sabe, dijo de un video, dijo nomás, entonces dije, hijo de la madre, entonces... Aquel día creo que sí la habían mandado por una vez. A mí sí, yo los comentarios sí los mire de que supuestamente de que hay videos de esto y de eso. Y dije yo, y todas formas, yo estaba trabajando allá y dije, de todas formas, y que miren, que hablen lo que quieran porque de todas formas ya no sé nada de ella. O sea, yo sé de que ya terminamos. O sea, yo por mi lado, yo por mi lado y ella por mi lado. O sea, los dos, o sea, aquí ni tanto yo, ni tanto yo. ¿Quién fue la culpa? Por los dos, ni tanto como mío, ni tanto como ella. O sea, que no fue por algún video que tal vez te mandaron de la calle y así, tipo, a mí no me mandaron un video sin ti. O sea, de que mira, pues ellos ya tenían una discusión. Y si a mí me lo hubieran mandado, yo aquí lo muestro en cámara, así, ya. ¿Para qué va a mandar, compadre? Pues sí. Si yo lo tuviera. Sí, porque yo estaba contando, la Moreira, ya porque ya logró separar. ¿Caso te compió? ¿Y si yo ni voy a estar aquí ya? No, pero está contando porque ya ni para aquella ni para mí. ¿Qué dijo Wither de qué? La Eva para mí, ella ha sido buena conmigo. Porque antes me mandaba a mí, le mandaba a la Morelia. O sea, tú, ¿así o no tú? Ahí está tú, a que no hablas pajas. Hola, público bello. Buenos días. Aquí estamos con otro video más. Esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. Entonces, pues en esta oportunidad compartiré mi opinión con relación al mismo tema de Robinson y Kaylee y de la ruptura amorosa entre ellos. Pues, solo que en esta oportunidad solamente les compartí los pequeños clips, teniendo en cuenta de que fueron tomados de dos videos. En donde el Robinson, pues muy molesto, dice de que la gente habla por querer hablar. En donde él deja en claro de que para la gente que peleaba a Kaylee se las deja para que la sigan ayudando. Pues, es por su actitud que la gente lo criticaba. Es por su actitud, por su prepotencia que la gente estaba en completo desacuerdo de que él estuviera en una relación con ella. Tal vez Kaylee no veía esos defectos en él. Pero la gente que con frecuencia consume el contenido, sí. Porque, obviamente, él, posiblemente con ella, pues, le bajaba tres rayitas a su prepotencia. Pero la gente, obviamente, estudiaba su actitud. No sé por qué Kaylee, pues, cayó tan bajo con este fulano. La verdad es de que estoy tan molesta, gente bella, y soy sincera en decírselos. En aquel entonces, cuando muy comenzaron con esa relación, yo respetaba la decisión de Kaylee. Y decía, bueno, si ella se siente feliz con él, enhorabuena. Ella merece ser feliz, ella merece ser, pues, amada. Porque creía que Robinson iba a ser distinto a Marvin y a Maguich. Obviamente, Maguich, desde un inicio, dijo que no quería una relación con ella. Lo dijo en claro. Pero, sin embargo, la dejó crucificada para que la gente se siguiera burlando de ella. Y Marvin, por otro lado, pues, cuando ella se dejó con él, él comenzó a trapear con su imagen, con su reputación, con su nombre, el piso. Entonces, yo creo que con esto ya tiene suficiente Kaylee para escarmentar. Yo sé que duele, porque ella es ser humano, y como ser humano tiene sentimientos. Y obviamente, es una gran decepción la que ella siente en lo personal. Yo lo único que veo en Robinson es que está frustrado, porque él tenía un objetivo, y ese objetivo no lo logró. Pero, ya ven, si se molestaba cuando la gente les decía a Kaylee que él no era de fiar. Cuando la misma gente les decía, este hombre solamente se está burlando de usted. Solamente la quiere pisotear más de lo que ya la han pisoteado, pues, las parejas anteriores. Y Kaylee decía, pues, veremos qué pasa en el futuro. Y él veremos. Miren, ya llegó. Ahora él, pues, muy prepotente, dice, yo no necesito de la gente, yo puedo trabajar. Claro, tiene sus manos, tiene sus piernas, tiene juventud. Y, posiblemente, su salud no esté al 100, pero, hay a él, ¿verdad? Que se va a tardar o no. En lo personal, pues, lo único que puedo decir es de que los planes de Dios son perfectos. Y esto pasó por algo. Dios sabrá hasta cuándo le pondrá en su camino a Kaylee, un verdadero hombre, que la ame, que la apoye y que la ayude a salir adelante. Obviamente, ella puede salir adelante sola con sus hijos si ella se lo propone. Pero no puedo venir yo como mujer a decirle, Kaylee, mejor quédese sola, que vale más estar sola que mal acompañada, si no lo hice yo. Entonces, ¿con qué solvencia moral voy a venir a decirle que lo haga? Si yo no estuve dispuesta a pasar el resto de mi vida sola. Yo pasó un tiempo y decidí rehacer mi vida. ¿Y por qué lo hice? Porque yo también necesitaba ser amada. Tal vez algunas personas lo califiquen como egoísmo, pero en mi pensar siempre fueron prioridad mis hijos. Y siempre los tuve de frente. La persona que se fijara en mí, siempre dije, mis hijos van de primero. Si me quieres así, bueno, si no, ahí está la puerta que está muy amplia. Se puede marchar. Y gracias a Dios, Dios me bendijo como un buen hombre, que hasta el día de hoy ha sido mi soporte, ha sido ese hombro en el cual yo me apoyo cuando me quiero desvanecer. Y eso, estoy consciente que va a suceder en Kaylee. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sí, algún día. Ella se va a encontrar un hombre de verdad, y no uno que dice ser hombre y tenga falta de pantalones y falta de huevos. Y Robinson, si tan macho se cree, pues excelente, que salga adelante. Espero que no sea prepotente, porque si no hubiese sido porque la gente lo aceptó cuando él estuvo trabajando para el canal de videos chapín, él no hubiese tenido un sueldo, obviamente. Ese sueldo él lo adquiría gracias a sus shows baratos, pero si no hubiese sido porque la gente consumió ese contenido, él no hubiese tenido ese sueldo también. Qué bueno que se alejó de Kaylee. Por lo menos Kaylee de hoy en adelante, pues, ya tiene una nueva visión. Ya queda en ella, sí, escarmentar para su bien, o simplemente seguir de terca, tropezando en la misma piedra. Porque como madre, ella tiene que priorizar a los nenes. El Robinson no era un buen ejemplo, y eso está más que claro. Y, en verdad, en su momento yo respeté la decisión de Kaylee cuando ella dijo que quería entrar en una relación con él. Porque tenía la esperanza de que él por lo menos la respetara, la valorara y la aceptara tal cual es. Y que no solamente jugara con sus sentimientos. Y duele admitir que me equivoqué. Pero bueno, también es de humanos equivocarse respecto a una persona. Ya ven, yo siempre estuve a la defensiva de que estaban juzgando el libro por su portada. Pero, vaya sorpresa, el contenido era peor. Nos vemos en la próxima.